Shalom, soy Alfredo Levine y el canal ya sabéis, Alfredo Levine Israel y el dolor es muy grande realmente el dolor es muy grande, 21 soldados y explico técnicamente como fue ya que cerca de Kizufim, Kizufim es 600 metros de la frontera israelí donde del otro lado se ve civilización, israelí entonces dijeron hay 10 casas que están muy próximas y sería bueno destruirlas para que en un futuro cuando ya haya todo un movimiento judío no esté tan próximo así lo decidieron, trajeron todo el equipo que corresponde para la demolición esto es con bombas, con explosivos y siempre acompañados por un tanque que los protege lo que no se esperaban, estaban entre dos edificios haciendo el trabajo de los explosivos y demás cuando de repente un ataque de dos morteros uno es lanzado al tanque cierto, el cual genera dos muertos y dos heridos del tanque y el otro se lanza hacia el área donde están los edificios lo cual genera una explosión en cadena que desmorona lógicamente los edificios con los soldados dentro y estamos hablando de 21 soldados muertos además de algunos heridos pero 21 soldados muertos eso genera un verdadero luto nacional no se esperaba y que tan próximo de la frontera y de esta manera muy aguerrida se lancen estos por lo menos dos simultáneamente dos disparos simultáneamente y generen este dolor tan grande en nuestro enorme abanico de información además de este dolor tan grande continuamos y en la región próxima Janiones se encuentra y desbarata toda otra base de fabricación de misiles lo cual una vez más la alegría de poder ir destruyendo ellos mismos vieron y destruyeron parte como la boca de comunicación pero así todo fue descubierto el lugar en otro orden de cosas y en el norte del país sur del Líbano norte de Israel continúa habiendo ataques no es tan preocupante pero si es preocupante porque sabemos que ellos están experimentando una demostración de mayor alcance de los misiles lo cual te genera este freno de mano y pensar bueno estamos no en una escalada está siempre en el mismo tono pero con misiles de mayor alcance como diciéndote mucho cuidado con nosotros porque vamos a lo que ellos llaman al corazón de vuestro país que no es tan así pero para tener en cuenta y esperamos que alguna situación diplomática sea la que solucione provisoriamente o definitivamente este conflicto en otro orden de cosas y a un nivel de carácter internacional pero no menos serio recibían ataque en Irak bases americanas en represalia en represalia Estados Unidos de América ataca en una región donde tenés pro perdón pro iraníes muy próximo a Bagdad o sea wow un conflicto ya entre Estados Unidos de América e Irak que no es específicamente Irak sino estas tropas pro iraníes y hablando de Irán que es el que maneja con sus tentáculos para distintos lugares pues tendríamos que entrar en la famosa historia de los hutíes del Yemen y de las tropas brigadas o compañía o tratamiento internacional ya que los americanos también colaboran con los británicos y están haciendo un buen trabajo ya que están atacando según lo que dijeron destruyeron 20 misiles que fueron lanzados y 25 bases de lanzamiento quiere decir están atacando en el Yemen dentro del lugar específicamente así que serio serio y para tener en cuenta lo que estoy seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando entonces Alfredito vas a estar contando también qué pasa con el tema de esta oferta de cese de fuego de secuestrados bueno se está incorporando también Egipto en toda esta situación está interactuando con el Qatar queriendo ver si son dos meses si es un mes si es cese de fuego qué es lo que va a decir el jamás y el jamás por en cuanto no está dando una respuesta concreta creo que ya me conocen yo no doy de hacer comentarios a medias así que por favor no voy a hacer ningún comentario a medias voy a hacer comentarios cuando sea el momento en que jamás vamos a llamarle así haga una propuesta o una contra propuesta la primaria ya la conocíamos de origen que era cese de fuego total para siempre fin de la guerra a cambio de los secuestrados y que entreguemos a los seis mil prisioneros palestinos esto no va a ocurrir nunca entonces Israel respondió te cambio por dos meses todos los secuestrados en etapas como lo había comentado en el video de ayer y como respuesta pues veremos de dar algunos y eso está mal por el estado de Israel de momento pero lo deja abierto al diálogo algunos de los prisioneros vamos a ver qué sucede de todas maneras no quería fallarles en que entiendan en dónde estamos qué es lo que está sucediendo así que en la región de Judea Samaria mal llamada Cisjordania la situación no ha llevado a ningún conflicto más serio que alguna rencilla en la región de Jenin no más que esto si todavía estoy respondiendo a algunos que comentaron si todavía estoy en Miami si este jueves quiere decir de aquí a dos días estaré en una iglesia a las siete y media de la tarde voy a ver de publicar mañana la dirección pero es también en el South West prometo mañana ya darles la dirección a aquellos que quieran hacerse eco y venir y de todas maneras pienso publicarlo probablemente en vivo eso es el pedido y voy a tratar de hacerlo siete y media es la llegada así que seguramente demorará un poquito más pero sí voy a hacer el video en vivo el día jueves así que lo voy a instrumentar espero poder tener todas las herramientas como corresponde esas son las noticias ese es el detalle yo estoy muy contento aquí en Miami de poder transmitir informar y también empezar a abrir las puertas para este nuevo camino camino que tiene que ver específicamente con volver al turismo volver a esto lógicamente no es mañana y no es pasado la semana próxima si todo está bien estaré lanzando los cuatro paseos que voy a hacer que serán en mayo julio septiembre y noviembre el de mayo empieza el 29 de mayo lo cual nos da unos cuantos meses como para saber y tener esta tranquilidad recuerden que abril son las fiestas de pascua y la pascua judía el pesa entonces caen en fechas diferentes y abril es complicado y es muy caro y además comienzan a esperar un poquito más y es bueno para todos ya los mantendré informado con todos por favor no dejen de orar no dejen de ser parte de esta realidad que procuro mantenerlos informados así que no olvidemos que jugamos con esta carta especial llamada Dios Shema Israel Adonai Elohimu Adonai Echad escuche Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es único Am Israel Hay el pueblo de Israel está unido no se metan con la política no se metan con a quién hay que tirar quién está decidiendo qué es lo que pasa estamos en guerra no hay otro secreto Yachad Nenatzeah juntos venceremos Shalom